¡Suscríbete al canal! Un día, la mujer se paró en la ventana, mirando hacia el jardín, y ahí vio un parterre, el cual estaba lleno de los más hermosos rábanos, y que parecía tan fresco y verde, que se sintió dichosa. Y un gran deseo se apoderó de ella, de comer aquellos rábanos. Este deseo la atormentaba diario, y como sabía que no podía comerlos, cayó enferma, y se veía muy pálida y miserable. Esto asustó a su esposo, que le preguntó, —¿Qué te aflige, mi amada esposa? —¡Ah! —replicó ella—, si no puedo comer ninguno de esos rábanos del jardín detrás de la casa, moriré. El esposo, amándola tanto, pensó, —En vez de dejar a mi esposa morir, debo conseguirle algunos rábanos, cuesten lo que cuesten. Así, en la penúmara del atardecer, trepó por la pared del jardín de la bruja, y cogiendo un puñado de rábanos con gran prisa, los llevó a su esposa, quien se hizo una ensalada con ellos, que saboreó en extremo. Sin embargo, eran tan agradables, y de tan buen sabor, que al día siguiente sintió el mismo deseo por tercera vez, y no podía descansar, así que su esposo se vio obligado a prometer que le atraería más. Así que, en la tarde, se preparó y empezó a escalar la pared. —¡Pero! ¡Qué terriblemente aterrado se encontró! Pues vio a la vieja bruja de pie ante él. —¿Cómo te atreves? —empezó ella, mirándolo con el ceño fruncido. —¿Cómo te atreves a trepar la pared hacia mi jardín para llevarte mil rábanos como un ladrón? El mal caerá sobre ti por esto. —¡Ah! —replicó él—, que el perdón se conceda antes que la justicia. Solo lo he hecho por gran necesidad. Mi esposa vio tus rábanos desde su ventana, y se encaprichó tanto de ellos que hubiera muerto si no los hubiera comido. En un arreglato de furia, la bruja se acercó entonces a él, diciendo, —Si ella se comporta como dices, dejaré que te lleves todos los rábanos que quieras, pero con una condición. Debes darme al hijo que tu esposa traerá a este mundo. Estarán de acuerdo con ello, y yo lo cuidaré como si fuera su madre. En su ansiedad, el hombre consintió, y cuando la niña nació, la bruja apareció al mismo tiempo. Le dio el nombre de Rapunzel, y se la llevó con ella. Rapunzel creció para ser la niña más hermosa bajo el sol, y cuando tenía doce años, la bruja la encerró en una torre, que se alzaba en un bosque, y que no tenía ni escaleras ni puerta, y solo tenía una pequeña ventana justo en la cima. Cuando la bruja deseaba entrar, se paraba debajo, y llamaba, —¡Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello! Pues Rapunzel tenía un cabello largo y hermoso, tan fino como oro hilado, y tan pronto como escuchó la voz de la bruja, Nez hizo sus trenzas, abrió la ventana, y dejó su cabello caer por veinte anas, y la bruja subió por él. Tras pasar dos años, ocurrió que el hijo del rey cabalgaba a través del bosque, y se acercó a la torre. Ahí escuchó una canción tan hermosa que se detuvo a escuchar. Era Rapunzel, que para pasar su tiempo en soledad, cantaba con su dulce voz. El hijo del rey deseó ascender hasta ella, y buscó por una puerta en la torre, pero no pudo encontrar una. Así que cabalgó a casa, pero la canción había tocado tanto su corazón, que fue todos los días al bosque, y la escuchaba, hasta que un día, se colocó detrás de un árbol, y vio llegar a la bruja, y llamar, Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello. Entonces Rapunzel dejó caer sus trenzas, y la bruja subió. ¿Es esa la escalera que debo subir? Entonces debo probar mi suerte también, dijo el príncipe. Y el día siguiente, ya que se sentía algo solo, fue a la torre, y dijo, Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello. Entonces cayeron las trenzas, y subió. Rapunzel estaba muy asustada al principio, cuando un hombre subió, pues nunca había visto uno. Pero el hijo del rey le hablaba en una forma tan amorosa, y le dijo cómo su canción había tocado tanto su corazón, que no había tenido paz hasta que él mismo la hubiera visto. Así que Rapunzel perdió su terror, y cuando él le preguntó si lo tomaría por esposo, y ella vio que era joven y apuesto, pensó, cualquiera puede tenerme antes que esa vieja mujer. Así que diciendo sí, puso su mano en la de él. De buena gana iré contigo, pero no sé cómo habré de descender. Cuando vengas, trae contigo un ovillo de seda cada vez, de los cuales tejeré una escalera, y cuando esté lista, bajaré por ella, y a tu caballo me hace subir. Entonces acordaron que no se verían hasta la tarde, ya que la bruja iba durante el día. La vieja mujer no comentó nada al respecto, hasta que un día, Rapunzel dijo inocentemente, —Dime, madre, ¿cómo es que te es más difícil a ti venir conmigo que al joven hijo del rey, quien está conmigo en un momento? —¡Oh, tú, perversa niña! —exclamó la bruja. —¿Qué es lo que estoy oyendo? Pensé que te había alejado de todo el mundo y aún así me has engañado. Y agarrando en su furia el hermoso cabello de Rapunzel, le dio un par de golpes con su mano izquierda, y tomando un par de tijeras con la derecha, cortó todas sus bellas trenzas que cayeron al suelo. Entonces, tuvo el corazón tan duro que llevó a la pobre doncella a un gran desierto y la dejó para morir en gran miseria y dolor. Pero el mismo día en que la bruja había llevado lejos a Rapunzel, durante la tarde, colocó las trenzas en el pestillo de la ventana. Y cuando el hijo del rey llegó y llamó, —¡Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello! Las dejó caer. El príncipe subió, pero cuando llegó a la cima, encontró no a su amada Rapunzel, sino a la bruja, quien le miraba con furiosos y perversos ojos. —¡Ajá! exclamó con desprecio. Vendrías a buscar a tu querida esposa, pero la hermosa ave ya no está en su nido, cantando. El gato se la ha llevado y ahora te arrancará los ojos. Para ti, Rapunzel, está perdida. No la verás nunca más. El príncipe perdió la cordura por el dolor ante estas palabras y, trastornado, saltó de la ventana de la torre. Escapó con su vida, pero las espinas en las que cayó le sacaron los ojos. Así que deambuló ciego en el bosque, comiendo nada más que raíces y vallas, y no haciendo nada más que llorar y lamentar la pérdida de su querida esposa. Y así vagó, en gran miseria, por algunos años. Y al fin, llegó al desierto donde Rapunzel con sus gemelos, un niño y una niña que había nacido, vivían en gran pesar. Escuchando una voz que pensó que conocía, siguió su dirección. Y cuando se acercaba, Rapunzel lo reconoció y se arrojó a su cuello y lloró. Dos de sus lágrimas sumedecieron los ojos del príncipe. Y se aclararon otra vez. Así que pudo volver a ver tan bien como antes. Entonces él la llevó a su reino, donde fue recibido con grandes demostraciones de alegría y donde vivieron por mucho tiempo contentos y felices. Lo que ocurrió con la vieja bruja, nunca nadie lo supo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!